12 a 6 minutos, ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. Primera entrevista del gerente de la empresa Metro tras el pacto de la Orinoquía. Aseguró que se mantienen en la construcción de la mega obra como quedó contratada, es decir, elevada y no subterránea. Katy Sánchez, usted tiene información, la escuchamos. Así es, el funcionario explicó cómo funcionarían las mesas técnicas y también entregó cifras. Asegura que podría cambiar la obra si se adelanta subterránea, podría durar seis años de retraso y también habría un sobrecosto en esta obra y estamos hablando de 15 billones de pesos. El gerente de la empresa Metro asegura que el contrato de la mega obra sigue como está. Nosotros nos mantenemos en la ejecución del contrato como está suscrito. La obra está, todo el proyecto está en una ejecución del orden del 19% por encima de lo que estaba programado. Se refirió a las conclusiones de la reunión entre el presidente y la alcaldesa y explicó cómo será el funcionamiento de las mesas técnicas. Lo importante de la reunión ayer entre el presidente y la alcaldesa es el acercamiento que vamos a hacer en las mesas, tanto jurídica como técnica y financiera. Ahí se tendrá que evaluar las circunstancias por las cuales se debe subterránezar, los efectos positivos o negativos de esa decisión. Dice el gerente que construir la primera línea subterránea tendría como consecuencias retraso y sobrecosto. Hay unos informes que pidió el señor presidente de la empresa china en donde dice que hay unos valores mayores y se subterráneza, el orden de 15.3 millones de pesos, unos plazos adicionales casi de seis años. Informó que dentro de año y medio estarían llegando los trenes para empezar a hacer las llamadas pruebas blancas, operaciones dentro del patio taller y sin pasajeros. Así, según el gerente, tener todo listo para la operación final en el año 2028. Además, también hablamos con el director del IDU, Diego Sánchez, y ha manifestado que ya en un 21% están adelantadas las obras de las alimentadoras de la primera línea del metro, que son la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali. ¿En qué vamos? Vamos en un 21% de avance en los nueve grupos. Por lo que es que dividimos todo el proyecto en nueve contratos. Cada contratista va con un avance distinto, hay unos que van mejor, hay unos que van casi en el 40% de avance, otros van apenas como en un 10. Eso hace que el promedio de los nueve grupos sea alrededor del 21%.